Se tema de mi estrella mis amigos, pongas a bailar sabroso para ti Oye lo compadre Cabezón, compadre Chucky, compadre Tito, compadre Simon Aquí presente, los bravos de Escobedo, venidos mis amigos Oye lo compadre Toro, pongas a bailar ¡Gracias por ver el video! Una noche de luna a mi, olvas de mar serena Un lucero de ovivacar, y un grifiao en la arena Y mi escara nerviosa, y un cuerpo a mi editar Y mis sueños veía, nunca más regresar Eres tu, eres tu mi bien, eres tu, eres tu mi amor Eres tu, eres tu mi bien, eres tu, eres tu mi amor Oye compadre Chucky, que suele sabroso compadre Chucky, que suele sabroso compadre Chucky, que suele sabroso compadre Música Me sentí ilusionando, al sentirte tan cerca Un ronave en tu seno, que en mi pecho brilla Mas cuando yo me desperté, y a mi lado no estabas Sufrí mucho mi estrella, que en lágrimas yo derramé Ay, mi estrella, ay, mi estrella Ay, mi estrella, que se me fue Ay, mi estrella, ay, mi estrella Ay, mi estrella, que se me fue Y eres tu, eres tu, eres tu, eres tu, eres tu mi amor Y eres tu, eres tu, eres tu, eres tu, eres tu mi amor Y siempre serás Mi estrella, mi sol y mi luna Gupa, 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 gupa Oye, Tony Esefani Esefani Esefanchillo, Adi, Beto, Redi Esefani, Esefanchillo, Adi, Beto, Redi Esefanchillo, Adi, Beto, Redi Esefanchillo, Rubén, Riqui Y el Wallace, Julio, Andalas, Deja Y el Carwash, Martínez Esefanchillo, muchachos, para ustedes, con mucho gusto Seguimos